La cantante y actriz Edith Márquez anunció que su nueva producción discográfica estará lista para agosto. De visita por la Expoferia Michoacán, la intérprete de Mi Error, Mi Fantasía, adelanta es coautora de dos de los 11 temas inéditos que presentará en su nuevo disco. Último Beso y Aprende de Mi fueron dos de las canciones que estuvieron presentes en el Teatro del Pueblo. La cantante hizo gala de su voz, también con la interpretación de la canción Pero Me Acuerdo de Ti. La ex Tim Piriche minutos antes de cantarla al público michoacano ofreció una rueda de prensa en la cual señala que el 10 de mayo lo pasará al lado de sus hijos y envió un mensaje para todas las madres en su día. Edith Márquez Lanta, quien alcanzó la fama con el grupo Tim Piriche y más tarde por su participación en el programa de televisión Papá Soltero, se dijo emocionada de abrir las presentaciones de Vicente Fernández en Estados Unidos. ¡Gracias!